¿Qué es la política de la mujer? ¿Qué es la política de la mujer? ¿Qué es la política de la mujer? Una ley que aún no ha sido implementada en nuestro territorio, aunque ya cuenta con experiencias como en San Carlos de Bariloche, que desde hace algunos años se lleva adelante. ¿Qué va a pasar esa semana? Vamos a tener una serie de acciones en todo el territorio provincial coordinados con distintas instituciones. El órgano ejecutor de esta ley es el Consejo Provincial de la Mujer y vamos a, por supuesto, coordinar con el Consejo Provincial de Educación para tener esta presencia en todo el territorio. Y también con otras organizaciones. En la reunión se habló de la Comisaría de la Mujer. También abordamos esta cuestión. Hemos estado analizando algunos casos que consideramos que funcionan muy bien. En particular estuvimos observando el caso de Viedma y el caso de la Ciudad de Roca con algunas posibles correcciones. Y también la intención es presentar esta misma propuesta en todo el territorio provincial, implementando estas comisarías en las distintas localidades. Bueno, observamos que debería tener mayores alcances el Consejo Provincial de la Mujer y hemos acordado trabajar en conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo para poder ir acordando aquellos aspectos que deben ser modificados. Luego esto se debatirá hacia el interior de la legislatura y también en todo el territorio de la provincia con las delegaciones de los Consejos Provinciales de la Mujer. Vamos a trabajar prácticamente reuniéndonos todas las semanas y también nuestros equipos técnicos trabajarán en conjunto para poder llegar con una propuesta inclusiva, con una propuesta extendida en todo el territorio. Y creemos que va a ser muy interesante poder debatir las políticas de género que tiene nuestro gobierno con la comunidad. Creo que hay que hacer un análisis de nuestra realidad con un nivel de detalle importante para que las soluciones sean adecuadas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.